Música Es que aquí traigo la carne Así se llama la tienda de estas Miren mis chicas Se llama Thunderbird Thunderbird Miren toda la carne Mi esposo les digo Mi esposo es bien carnívoro Por eso es también que salió alto Porque si trajimos un poquito de carne Que yo le dije baby ahí tenemos carne A él se le antoja esta miren Esta que traigo eso Ay queda bien sabroso pero así Pones el pedazote así Esta la voy a hacer mañana Porque aquí es tarde Aquí ya son las 7 Las 7 de la noche Y yo voy a limpiar todo esto Y luego Voy a limpiar todo esto Y luego me voy a poner a trabajar en la computadora Porque mañana tengo que hacer Muchas, muchas cosas para el otro canal Si Dios se lo permite Miren que ahora también Les digo como yo no iba a salir Yo iba a grabar según ahora Pero a mi esposo ya se le antojó ir Y Marixa Y va a venir también Y va a venir Marixa Y le mandó un mensaje Que todavía estaba yo ya en la tienda Que no iba a venir a tiempo Así que le quede mal a Marixa Lo siento Lo siento Tilín Dale Tilín Eso Tilín Ay Dios mío Tilín Como el video que puso la catracha También ahí me mandó Los mandó el video El video de Con su borrito Que le quedó bien bonita Y ella Dale Tilín Oigan fíjense que los huevos Salieron 50 centavos Más baratos que en Walmart En Walmart los huevos Los venden a 2.98 Y ahí los tienen a 2.58 Bueno 40 centavos menos Pero ya casi son 50 Estas las voy a guardar Porque las voy a mandar Unas cositas a mi mano Y bueno Voy a desinfectar todo esto Muy chicas Porque si Hay mucho que hacer Hay que seguirnos cuidando Ay no Mi hermana mandó ahí Una nota De que sacaron De que ahora Hay otra enfermedad Otro nombre De esta enfermedad Que viene dos veces Más fuerte que el COVID Ay no mi gente Ya los tiempos Que estamos viviendo De verdad Esto está Yo tuve que volver A poner la vela Miren ahí Yo no sé si la logran Ver ahí a la vela Porque Esto huele Voy a poner aquí Esta casa huele Tan feo Pero feo Que huele la casa Del Del Ay De la carne Esa que hice Ay no Eso me Me desespera Mis chicas De verdad Esos olores Tan feos De que se penetra La carne Fuimos echados A hacer Porque yo maneje Dice mi esposo El manejo ayer Que salimos Y me dice Bueno Ahora te toca a ti Me dice Porque yo maneje Ayer medio Ay mi gente No les he contado Que ayer que fui a Homewood Encontré Ustedes saben Que yo voy a usar El color morado Estaba leyendo En los comentarios Ustedes también ahí Yo voy a usar El color morado Primeramente Dios Y encontré Unas cajitas Tan bonitas También había Un jarrón Precioso Que llevaba Como beige Y el color morado Pero yo no quise No quise Este Agarrarlo Porque voy a usar De los que yo ya tengo Allí Esta vez No quise comprar Cojines Así Sino que encargué Fundas en Amazon Eso fue lo que hice Encargué unas fundas Dejen que voy a tirar Esta ya Porque limpie la carne Y ustedes saben Que a veces sale Como la sangrita Ahí Bueno pues Encargué las fundas Moradas en Amazon Ese video Lo van a ver El día lunes Primeramente Dios Si Dios así lo permite Tengo que sacar Ese video Este Que más Que más voy a hacer Bueno lo que compré También encargo Unas flores Unas flores Que mi esposo Me compró También en la segunda Esto yo después Lo lavo con agua caliente Cuando hago la sopa Pero si lo Lo lavo todo por fuera Yo limpio pues Toda la La verdura Porque esa verdura Yo la lavo con agua caliente Cuenten ustedes Sé que hay muchas Compran los líquidos Como algo que no lavo Yo sé que muchos Lavan la fruta Hasta que la llevan Yo no lavo Las manzanas Mis chicas Aquí anda Ustedes saben Que se revuelve Mucho mosquito Y siempre se paran En la fruta Entonces Los muchachos Ya saben Que ellos Tienen que lavarla Cuando Cuando se la van a comer Así es que No la lavo Miren En ese sol Ya casi voy a terminar De limpiar aquí Por estar aquí Hablando con ustedes Les trajimos margarina Porque Como mi esposo Dice el guineo También El pan de guineo Y por cierto Yo creo que ya ni Ya saben De haber comido Los muchachos Miren Traigo los Los platanitos Mujeres Verdes Que les dije Ay que emoción Encontré plátano Ay mujeres Verdes Tenía Tien pales De no comer Quiero ver si mañana Unas fritas También De guineo Unas fritas De guineo Primeramente Digo No de guineo Fritas De Macheteadas Le decimos Oigan Yo quedé sorprendida Que encontré Maíz Miren ustedes Encontré Maíz Y yo Wow No lo puedo creer Encontré maíz A mi esposo Le gusta Estas Las voy a poner En el cuarto Porque le gusta Estarse comiendo Estas Que les ponen A las ensaladas El quería Traer Quiere empezar A cuidarse Ya otra vez Dice Que porque Ya le pensé No pasa Así me decía El ahora Déjenla Voy a mover Porque voy a limpiar El pan Ahora Tengo el pan Este Pero bueno Bueno mi gente Ya terminé De ahí De acomodar Ya voy a lavar Esto El pollo También Yo lo parto Lo voy a partir Por mitad Y así Lo meto yo A congelar Porque nunca Lo hago Todo así De una vez Chicas Les voy a enseñar Miren Lo que pasamos Allá en la segunda Mi esposo El de la segunda Le encanta Ir más que a mí Miren Miren Como él siempre Se anda haciendo Su El pan De banana Que hace Y como solamente Tenemos una La clarita Él viene Y lo mete Y hace Uno Por uno Y cuando yo Vi este Y en blanco Miren Y es vidrio Le dije Mira Le costó 3.99 Le estuvo costando A él A ver ahí 3.99 Y este Y se me hizo Súper bien Porque está en blanco Y ustedes saben Que estoy usando Mucho blanco Ahora aquí Este En la cocina Así es que ya Salió Salió bien Bueno Voy a partir Este pollo Y al rato Me voy a ir A limpiar Mis mesas Porque mañana Quiero decorar Mi sala Vámonos 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 Para la sala Y le vamos a ver Ella pichosa Ahí así Ya la tengo que bañar Miren Aquí estamos Todas en oscuras Nosotros Ay Espérenme Que no le haya acá Ahí está Oh Miren las cajitas Que les digo Miren Estas son las cajitas Tengo dos De estas Y miren Esta bandeja Me llegó Antier Está Preciosa Mis chicas Esta bandeja Esto no sé Qué es Vino como peladita Fue Pero está bien Bonita Miren Muy Muy bonita Bueno Voy a ponerle Los forros Ya A los A los muebles El cuarto Aquí Miren Estas son unas cositas Que yo había comprado En A ver Ay Qué oscuro Se ve Ay No sé Qué le hice Mi gente A esto De verdad Que se miraba Todo raro Bueno Creo que ya está Mejor No sé Qué pasó Bueno Yo les decía Que tengo Estas cositas Aquí Que compré En En Ross Las voy a regresar Yo las quería Para ponerlas En el baño Pero voy a limpiar Aquí Voy a limpiar Ahí Vamos a poner Eso Ya ni me acuerdo Que freo Yo ni me acuerdo Lo que les estaba Diciendo Miren como tengo Ahí el cuartito Ahí en el jarrón Esto Como es todo Lo nuevo Que vamos a estar Utilizando Por eso está ahí Pero eso va A salir De allí Bueno Vamos a acomodar Todo esto Vamos a limpiar Las mesas Primeramente Dios Y dejar esto Listo Para mañana So you think You were right Bring it on Bring it on Prove me wrong Go put up A fight The way I do The way I do Will knock you down You know There's emotion Between us Don't Don't cry About it Don't Don't cry About it You want me To take you In my trust Oh no You know That ain't the way Oh no There's nothing new In this game You got to Give it up Give it up Give it up Give it up I'm wearing you Out Keep on Keeping on Every night Way up In the clouds The way I do Will knock you Down You know There's emotion Between us Don't Go cry About it Don't Go cry About it You want me To take you In my trust Oh no You know That ain't the way Oh no There's nothing new In this game You got to Give it up Give it up Give it up But you got to Give it up Give it up You got to Give it up Give it up No Give it up Give it up Mi chicas Yo ya fui A lavarme Como decimos En Honduras Voy a A limpiar Mi cara Aunque yo Lo único Que traigo Pues es Este Como se dice Rimmel Rimmel Y un poquito De lápiz En misé Es todo lo que Traigo Hoy no Quise hacerme Nada Así aparte Que anoche Pues me acosté Tarde Y yo me sentí Tan mal Mujeres Yo sentí Y andaba Como dicen Dicen muchos De goma Pero es que ya Nos hace mal El El desvelo A mi edad A mi A mi hace mal El desvelo Ay Pero gracias a Dios Ya me fui A lavar Decimos allá Les digo En Honduras Este Voy a limpiarme Mi cara Ya A prepararme Saben que mi esposo Ahora que nos fuimos Me estaba diciendo Por aquí Dice Hay un Un hotel Bien bonito Dice Diendo para No sé dónde Me dijo Donde nos quedamos Me dijo Con mi hermano Me dice Eh Que te parece Me dice Si Si nos vamos Ya nos vamos A quedar A distraernos Me dijo Pero no sé Dice Si hay cuartos Disponibles Pero a la misma vez Me dice Yo sé que me vas A decir Pero es que No traje Nada Conmigo No traje Las cosas De limpiarme La cara Dice Miren A mi me dio Una risa Porque Ya sabe Como soy yo El ya sabe Que yo no puedo Salir Si no llevo Este Mis cosas De limpiarme La cara Mi ropa De dormir Mis pijamas Yo no salgo Ay mujeres Esta batería Se me está terminando Nos vamos a despedir Porque ya me está Palpitando Dios me les bendiga A todos ustedes Muchísimas gracias Por estarme acompañando Ya encargué Otro micrófono Para esta cámara Vamos a ver En el nombre de Dios Gracias por haberme Acompañado Cuídense mucho Si Dios quiere Nos vemos mañana Con un nuevo videito Bye